Este fin de semana se jugará el segundo duelo de la serie final del cuarto campeonato del CIEBA. El próximo domingo a las 5 de la tarde, en la cancha municipal de Huautla de Jiménez se verán las caras Panteras del Valle y los amigos mazatecos. La serie se encuentra 1 por 0 a favor de amigos, después de que ganaran el primer encuentro 93 a 78 en el gimnasio municipal del centro. Recordando que esta serie es a ganar 3 de 5 partidos, es seguro que tendremos un tercer partido en la capital del estado, pero de aprovechar la localía al equipo de Huautla, el próximo sábado 4 de julio se estaría jugando la vida al equipo de Panteras del Valle en casa. Si bien es cierto que en el deporte se dice que las estadísticas no juegan, se debe tomar en cuenta que el único equipo que le ganó los dos partidos en temporada regular a Panteras fue amigos mazatecos, por su parte los de Huautla de Jiménez traen la espinita clavada después de perder la final del torneo pasado frente a Panteras del Valle, así que con estos ingredientes se espera que los próximos juegos saquen chispas, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias.